¡Adiós me despido de paz y recorrer! ¡Adiós me salve de mi mano y te das cuenta que no me quieres! ¡Adiós me des JavaScript y se te da cuenta que no me quieres! Cuando te o no puedes tener أنte Porque no tienes el jefe, si eres moda en su teléfono Para engañar un corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!